Génesis, ¿qué pasó el día de hoy en competencia? Génesis, muy tranquilo, no está al parecer preocupado por la competencia, no le interesa ir nominado. Tampoco le interesaría que uno de sus compañeros vaya nominado por su culpa. Por el otro lado, Génesis, ¿quién está atento también a la competencia de Mariela? No entiendo. Génesis, atento a la competencia de Mariela. ¿Está verdad? Estoy dando una respuesta a mi equipo porque no confía en mí. Yo sé lo excelente gladiador que soy. En pocas palabras, voy a seguir competiendo así, como será. Molestísima. Marínia, ¿qué le parece la actitud que está tomando Génesis? Es un inmaduro, debería hablar si quiere decir las cosas claras y listo, o si no, que se dedique a competir, porque para eso vino. Y si yo tuviera la oportunidad de ir a la equipo de Mariela, yo me voy. Y si yo tuviera la oportunidad, y a la equipo de Mariela, yo me voy. Porque mi equipo no me apoya, no confía en mí. Yo siempre doy toda la competencia, todos saben eso. ¿Siempre tu equipo no confió desde un inicio o esto es recién? Creo que desde un principio siempre me miraron a mí como un tipo nervioso, que hace las cosas malas. Y nunca mira las cosas buenas que hago por el equipo. Entonces, ya que soy una persona muy nerviosa, voy a mostrar en el otro equipo como soy tan nervioso, mandando cada uno de ellos a la base. En el otro equipo como soy tan nervioso, mandando cada uno de ellos a la base. ¿Se atrevería a hacer eso Génesis? Si me da la oportunidad de ir a la equipo de Mariela, sí, me da. ¿Por qué este cambio tan repentino? ¿Por qué? ¿No lo has pensado desde antes? No lo tenía pensado porque de verdad amo al equipo rojo, de la fanática de Roja, me encanta. Pero mi equipo de esta temporada, yo me di cuenta que no puedo confiar. ¿Me entiendes? Y personas que no puedo confiar no me siento bien ahí. Y aparte que el equipo de Mariela me veo que está un poco más debilitado y lo rojo está más fuerte. Entonces, con mi ida allá, voy a tener mucha más competencia. ¿Extraña a sus compañeros de las anteriores temporadas? La verdad que sí. Me extraño mucho a pesar de todos los errores que he cometido por ser nuevos. Me apoyaba, ¿no? Quien se queda con la competencia del equipo rojo es el competidor Génesis. ¡Génesis! ¿Qué no tienen estos gladiadores? Mi edad. La mayoría de los gladiadores del equipo rojo no tienen mi edad. Se creen mucho por ser campeones, por ser histórico dentro de Cali 7. Y no jugo. Está bien, fueron campeones, tienen su triunfo. Pero no tienen unidad y no me veo con ese equipo más. Pero no tienen unidad y no me veo con ese equipo más. ¿Qué pasó? Ahí también está Jorge. ¿Un buen amigo? Ya no es más. No considero más a mi amigo. Ya no es más. No considero más a mi amigo. Es solamente un competidor cada programa nomás. Y si me toca para competir con él, seguro que le voy a mandar la banca. Y si me toca para competir con él, seguro que le voy a mandar la banca. Yo creo que así yo soy el papá. Y él es mi hijo. Lo vimos con otro mejor amigo, con Rubén. No, Rubén es un compañero. Y seguro que si voy a amarillo, va a ser una dupla buena para dar competencia al equipo. ¿Rubén es más humilde que Jorge? Creo que sin duda, ¿no? Apesar de todas las cosas, Rubén es bien más humilde que Jorge. ¿Qué tiene Jorge? ¿Se elevó demasiado ahora? Creo que se elevó demasiado ahora con Hiroshi, ¿no? Que es bicampeón. Y creo que con eso, con la ayuda de él, piensa que va a llegar a ser campeón. Pero no voy a dejar fácil para él, no, en esta temporada. ¿En el anterior no? En el anterior, no voy a bajar la cabeza para nada. Y como dijo, no tengo más amigos acá. Alguien que tú catalogaste amigo en la anterior temporada, ¿te ha decepcionado esta? Creo que es bien obvio, ¿no? Jorge es una persona que catalogué a mi amigo. Y me decepcionaste bastante. Hay que ser original, no hay que estar copiándose de otra persona. Porque Jorge, él era así, ¿por qué? Porque se le agarraban mucho, él daba la mano, se agarraban el codo. Me quedo muy triste por conta de Tatiana, piensa eso, por conta de novia de él. Pero no tengo nada de vida de Jorge porque es una persona que el público no le gusta. Es una persona que no tiene humildad. Entonces, no veo una persona para mi copiar. Yo soy una persona que tengo mi propia personalidad y así voy a seguir. No. 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 ¡Gracias!